Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en The Walking Dead, justo donde lo dejamos De hecho he cargado la partida, bueno este es el episodio 9, si mal no recuerdo El 8 fue uno de los capítulos más tristes que hemos visto todavía en la serie Y bueno, pues he cargado la partida y justo estaba un pelín antes Así que bueno, he hecho otra vez lo de la escena y tal, exactamente igual Y estamos aquí donde lo dejamos exactamente, gente Madre mía, yo no sé que va a pasar Pero, uff Voy a bajar un pelín el sonido del juego porque ahora estoy, grabo distinto Y está un poquito más fuerte, vale? Tampoco mucho Bueno, quizá no, que coño, lo voy a dejar así, ya me diréis Madre mía, es que el capítulo anterior A mi me dejó un mal cuerpo De la hostia Pobre Clementine No jodas Hombre, claro No te, no, don't be mad Mira, 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 mira Se va a cagar Ya no le hables a mi pequeña Hostias Madre mía Haremos lo mejor para Clementine No le voy a decir lo del bote No le gusta Dice pues se espabila Un arma está bromeando Es una niña pequeña No soy estilista gilipollas Ahí tiene algo de razón el viejete Cabrón Yo le disparé al niño Vamos a cargar con lo del niño Toda la serie ya Entonces estás en la mierda Lo vamos a ver ¿Tienes? No En plan de notar ¿Tienes? No me dejan ni moverme No puedo moverme Bueno con este ya hemos hablado Entramos Vamos a hacer lo de la niña Cortarle el pelo No jodas Hombre es lo mejor Quiero decir para que Si te pilla un zombi o lo que sea ¿Sabes? Si tienes el pelo largo Este no sé si va a querer hablar A ver Acerca de mi pasado No bueno no sé Todavía quieres conseguir un bote Mira 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 Tiene cara de odio chaval En plan La balear parda No sé si va a querer Le íbamos a pedir un mapa Pero ya hay uno ¿No? Coño pero si yo solo quiero el este El mapa loco Nada Vamos a ver donde está Clementine A ver este No quedan muchos de nosotros Doug te salvó la vida He visto algún comentario y tal De Que muchas veces Pues eso Que Que voy muy a lo loco A lo bestia tal Con el personaje Que soy un poco tal Es la Ya lo he dicho En los campitos anteriores gente Es la personalidad Que yo he creado para el personaje Yo me meto mucho en el juego Y El tío es Desde el primer momento Ya lo dije Va a ser un cabrón Y va a ser bueno con la niña Lo demás Es lo que tiene Así quiero jugarlo Coño Todos somos indigentes Es que es así Así es Que tengamos este tío con nosotros A mi nunca me ha No es que me caiga mal Sabes Pero Tampoco es algo No se No simpatizo con él Eh mira un vinito No quería vinito Vamos a darle la botella de whisky Anda al otro Un vinito No es vinito Whisky Me la bebo yo No Se la damos a la niña Mochela A ver que hay dentro Mira mira Tijeras Que casualidad Eso es un poco típico No gente Justo y tijeras Aunque creo que el tío Nos avisó ¿No? De que había o algo No me acuerdo Hey Clint ¿Has hablado con él? Me lo hice Él tenía un poco Él se explicó Y hizo algunos buenos puntos Mira No vamos a dejar Nada de que suceda Pero hay algunas Precautaciones Que tenemos que tomar Ok Sí Eso es No te preocupes No te preocupes Ok ¿Qué deberíamos hacer? Bueno Vamos a decidir Un plan Para cuando llegamos a Savannah Tearles Como proteger Y Tidí Un poco Claro Eso está hecho Para los zombies Eso está bien Pero Debes aprender A protegerte a ti misma Qué día más espantoso LOL Apunta la cabeza Hombre Hay que enseñarle a ser una pro Claro Está cagada Pobre Mira a la niña Pobres Tienes que hacerlo Hasta que des ahí Pero vamos A full Apunta a la izquierda No No es a la derecha Apunta a la derecha Un poquito Un poquito más para arriba Estoy mirando yo Es un poquito a la derecha Manténla firme Un poquito más arriba Manténla firme Y ahora más abajo Madre mía Loco Vale Hay que disparar Hay que apuntar a la izquierda Manténla firme Ahí está Cómo nos hemos marcado Si después de Nos hemos quedado sin munición Niña Otra vez Otra vez Loco Ha disparado arriba Entonces es A la izquierda Un poquito más abajo Joder Cómo me lo he marcado ya Y ahora hay que ver Donde dispara ya Al principio Ya está Cuántas veces vas a Bueno hay que señarla Bien Eso es cierto A ver Donde dispara Hay que fijarse Donde dispara Ah Bien hecho Joder Joder Le enseñaste a Clementine Cómo protegerse Le cortamos el pelo Loco Se está Tomona ¿No? Bueno Eso no es No es No es ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú diciendo que se siente No Porque se siente Dejad ¿Tú recuerdas cuando Andy St. John grabó y yo me lloró Sí Bueno Eso podría suceder de nuevo Y si es un walker Bueno Necesitamos Trim Just Trim ¿De acuerdo? Necesitamos cortarlo Cortar cabello ¿Esperar a qué? Me da cosilla Vaya a ser que luego la liemos ¿Sabes? Mancha de sangre Pues venga Le llevamos el este ¿No? Al otro El whisky Toma Que te lo ha ganado Anda Ya está medio Está medio Bolinga Ya Vaya Ya dame un trago No A mi no me gusta El alcohol Son dos niños Y el Kenny Como no se lo des al Kenny ¿Cuánto estamos tardando en llegar ¿No, gente? Este seguro que quiere Que está de compuesto la cara, chaval Es el momento de pillar esto Jeje Media hora va a pillarlo Vamos a ver que Venga De botellón todos ahí en el tren Y ahora ¿Qué? Lo voy a tener que hacer ahora Lo de las tijeras Yo creo Hombre Igual El niño a lo mejor quiere beber Le pego un bofetón A ver Que borde ¿Fui yo? ¿El qué? ¡No judas! Mejor me lo sabía del primer momento y me decíais Joder Joder Necro Es muy desconfiado No ha sido él ¡Claro que fue! ¡Claro que fue tu culpa, cabrón! Podría matarte Hombre ¡Claro que podría! Sí, amigo Si tenemos aquí una herida ¡Qué puta madre! ¿Cómo no queréis que me cabree con esta gentuza ¡Coño! Hostia puta loco Enseñarle el mapa a Clementine ¿Qué pasa? Es verdad, porque el Ben es el Ben El Kenny no sé por dónde va a tirar ¿Sabes? Así es que estamos solos Deberíamos buscar a tus padres Sí Creo que los escuché morir, no, eso no No te hagas demasiadas ilusiones No creo que los padres Yo creo que no van a estar vivos, ¿eh? ¿El qué? Ah, vale Sí, como que va a hablar con ellos Algo de eso, ¿sabes? Venga, que se acabó la tontería Ya te corto el pelo, pero ya A ver cómo nos queda la niña, ¿no? Pobre Corta el cabello Mira la cara del pobrecillo Que no soy estilista No tengo ni idea No, no tengo ni idea No jodas Son escenitas tristes un poco, ¿eh? No, no, no importa Tiene razón Tiene razón Vaya destrozo Lo hemos hecho Bueno, que con la gorra y eso ¿Qué ha pasado? Logro de bloqueado Retraso inesperado ¿Qué ha pasado? A ver ahora, ¿eh? Hostia, no puedo pasar Hostia, ya que se explota Pua, lo que le faltaba a este Tocan los cojones ¿Quiénes son esos? No, somos amigables Puede ser, ¿quiénes son? Define problema Eso Hay que tener cuidado Ya sabemos cómo funciona esto ¿Sabes? Los de la leche Mira la que nos liaron No jodas Hay que tener mucho cuidado ¿Qué dice? No estamos de humor Para gente buena Es que no estamos de humor Hostias, ¿pero por qué ha subido? La encontré y yo iba a la cárcel ¿Te crees que te voy a contar eso, sabes? ¿Tiene que perder a su esposa? Ben es joven y estúpido Acabamos de... Esto Esto no me... Esto no me... Siempre decir Nadie te pinta bien Pero es que claro Mucho ojito, ¿eh? Y a mí esto no me gusta nada Ya han estado hablando ahí Cosas extrañas, ¿sabes? Observar Yo lo que... ¿Por qué ha subido Clementine aquí? A ver si me la van a liar alguna con ella A ver, ¿qué es esto? Mira, la esa Pilla la esa Ahí estamos Vale, eso estaba vacío Despacito, ¿eh? Vamos, Clementine y baja Ahí, niña No te quedes aquí, anda Ha pasado de todo Es hora de seguir adelante La pilla no me gusta nada Pero nada, ¿eh? Y la otra está muy pesada con la niña Todo el rato Y cuando puedo conocer al niño un minuto Puedo no sé qué de la niña Tengo aquí todavía la llave inglesa Que le meto así, ¿sabes? Que no me gusta esta ¿Qué está haciendo? Sí Pues no Si no la conocemos de nada Es que a veces eres tú también Un poquito tonto ¿Qué eres? No 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 Eso ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a preguntarle No le voy a decir Cuidado, ahora es una profesional No se lo voy a decir ¿Me aprendiste acerca de Omid? ¿De qué estaban discutiendo? ¿No te gustó que te metieras en lo suyo? Tenemos que saber quién es esta gente Ya estamos viendo, ¿sabes? Han estado ahí cuchicheando de nosotros O algo, han dicho algo Necesitamos un grupo de chicos o algo de eso ¿Amigo? Aprendiendo las cuerdas ha hecho bien ¿Te gusta la historia de la guerra civil, eh? ¿Aprendiendo las cuerdas? No puede ser demasiado difícil, ¿verdad? Hay muchas cuerdas que no puedo esperar a usar Yo dije que si algo hubiera que sucediera a mí Quizás podríamos conducir en chives Vamos ver Ojo, eh O sea, que este no... Creo que es la otra, eh ¿Te gusta este de la guerra civil? La historia de la guerra civil, ¿verdad? ¡Fuck, sí! ¿Qué te sabías de la guerra de Cuánchul? Bueno, hacía cerca de 1000 kilómetros de esa manera Bueno, sí Y nos vamos a ir la otra forma Pero si es como no está pasando con los muertos Debería haber algunas cosas divertidas para ver Excelente No te diga a Krista, pero Eso no será como un punto de venta para ella Entendido ¿Cuánto tiempo desde que estuvo a casa? Se ha dicho que hable con él, loco, para eso Hostias, este es que está en Rake Ya lo dije Que este a la mínima La va a liar El puto horror Pues no voy a ningún sitio más Salgo para afuera No me deja hablar con nadie De momento A ver si puedo ir por aquí a hacer algo No Sí, hay que mover eso, espabilar Tú, deja de tocar El otro que baje Un poco de todo, ¿no? Subo arriba Voy a subir arriba Voy a subir arriba Estos dos están liados Arriba, arriba Igual se puede ir por ahí abajo No creo, pero Aquí arriba tiene que haber chichilla, ¿no? Para hacer algo Aquí Ya está Ah, mira, mira Por aquí Por aquí Sigo teniendo eso, ¿eh? A ver Nada Por aquí Nada Aquí hemos visto que nada Nada por aquí Nada tampoco Antes ha dicho Ay, esto no funciona O no lo toques O no sé qué A lo mejor estaba Ah, mira El Ben está ahí arriba No lo había visto Está arriba, loco Igual tengo que decirle Todas las Tengo que hablar todo, ¿sabes? Es que a lo mejor Hay que decir todas las opciones, ¿sabes? No me ha hecho mucha gracia Decirle eso ¿Sabes? Porque yo que sé Porque no está bien Que lo sepan De momento El otro está aquí arriba Y ya no le veo, loco Vamos a ver ¿Puedo ir por aquí atrás? No Si es que no hay mucho más O sea, me explico, ¿no? Si no puedo ir por ahí Tampoco puedo ir por aquí Ah, sí, 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 sí Caminar hacia la estación de tren Ahí está Ahí está Ojito aquí, ¿eh? Dice que hay supervivientes dentro, ¿no? Míralo Survivors inside O sea, que hay gente dentro Yo creo A lo mejor, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver si estos van a estar Con la gente de aquí Oh, es que esto me huele muy raro A mí Aquí no hay ni mierdas ¿Y la niña? Ya se me ha perdido Coge la flor No, esto no se puede abrir Ni nada Ya he mirado todos los carteles, ¿no? Eh Eso, no puedo bajar el ratón más Ahora sí Eso Carteles sobrevivientes Vamos, Clementine Vale Vale, vamos a intentar entrar De alguna forma Se tiene Ojo, ¿eh? Puerta a empujar No, abrir no me va a dejar Empujar Pégale un poco Con la mano Por poco Ventana Uf A ver, ¿qué hay dentro? ¿Habrá gente? Yo me huelo que igual hay gente ¿O no? No sé ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y luego salta ¿Qué ves? La abierto La abierto Yo creía que tenía que entrar Y por dentro, ¿sabes? No arriba La abro yo A mí me huele mal Por eso Porque pone que hay Supervivientes dentro ¿Qué pasa? No, si... Esto no va a servir Ahí está Abrir Está cerrada Pero de cojones Puerta de la joven Sí, esto es un poquito ¿No? Para que... El trabajo en equipo Y todo eso Con la niña ¿Sabes? No creo que haya nadie Si no, ya lo habremos visto ¿Sabes? ¿Qué pasa, loco? Ya me estaba acojonando ¡Hostias! Hay que coger eso, ¿eh? ¡Métele, métele, métele! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡La Q! ¡La Q! ¡La Q! ¡La Q! ¡La Q! ¡Dios! Sí que había Supervivientes dentro Sí, sí que lo sabía Sí Madre mía No ha podido disparar A pobre Estaba cagada Pobre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dámela, niña! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros han tenido que morir de hambre o algo Y por eso están los zombis, yo creo Madre mía chaval que tensión No te metas No te metas Estas muy tonta eh Cuando se me ponen ahí que me tienen entre ceja y ceja es que yo eso los tengo que quitar de la serie Soplete trae No tenemos Aprendimos que todos Tienes que aprender niña fabila Hay que enseñar las cosas Hombre claro Venga para atrás no? Vámonos Vámonos anda pequeña A ver es una niña es lo que hay también Ya lo hemos pillado loco Ya hemos pillado eso Es que no creo que haya más Osea por aquí Este no me deja pasar sabes? No le den más vueltas Sergio Es un soplete chaval Vámonos anda Es que ahí lo que me toca a los cojones es a alguien que acabas de conocer y ya te empieza a dar lecciones de la vida O te empieza a decir que esto es tanto no se que Me explico si no me conoces de nada Hay que hacer que caiga esto Donde antes no podíamos ya está Ya lo tenemos Hay que meterle ahí Con el soplete sabes? Aquí Esto ya está no tiene más Ahora pone a chicharrar al tío O no Mira 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 Tiene una fuga Sabes con que no? Ya lo tenemos de antes Estamos rotísimos Ahora si Hostia me ha salvado eh Me ha salvado Me ha salvado Hay que tenerlo en cuenta Ya no lo alcanzo Eso tiene razón Eso tiene razón Madre mía gente Algo se acerca dice ya Esta vez Vamos a tener que saltar Como Indiana Jones Corre No 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 Que no podemos Que no vamos a poder Que que va a hacer Ah vale 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 Uy quizá le ha liado A que peta Salta Hazlo Hazlo Empujalo Vamos Corre Espabila Ahí va La he liado Agarrar a Krista A este Aquí está embarazada Algo No no Le salve a él Porque me salvó Antes la vida Y la otra Es muy cabrona Pero Vaya hostia No puedo salvar a los dos Si salvo a ella El otro por la pierna Igual lo puede Me explico Es así Es que a mi me ha rayado Cuando ha dicho Es una mujer Como a lo mejor Como es que está embarazada ¿Sabes? Si no es un comentario Un machista El suyo Bueno Cuando se acabe Esto ya Lo vamos a cortar Porque ya hemos 46 minutitos Pero Mira El dibujo que hizo De la familia Loco Nunca superarás el día de hoy No 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 es tan malo, ¿sabes? Tú, yo... nadie puede tomar todo esto. Pero tenemos... ¿Qué deberíamos hacer en Clear anymore? No me damos nada para volver a luchar contra el motel. Me también. Te dejaré a tus pensamientos. Ella está caída como nunca he visto. ¿Qué? Y me conoce a mí todo. ¡Eh! Nos hemos pasado el episodio. Me ha rayado eso un montón, eh. A ver qué pasará. ¿Qué será, chaval? A la vuelta de cada esquina, chaval. A ver... ¿Le disparaste a la niña en la calle? Tú y el 59% de los jugadores no le disparaste. Vale. Te dejaron atrás. ¿Abandonaste a Lilith? También. He hecho todo esta vez, como todo el mundo. ¿Peleaste contra Kenny? Sí. ¿Le disparaste a Duck? También. ¿Ayudaste a Omid? También. No jodas. Vamos a ayudar a la otra. Una cosa es que sea un cabrón y otra gilipollas. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Pinta esto muy bien. 49 minutitos. Yo creo que está bien, así que... Un poquito más, gente. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!